Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo amanecieron? Espero que todos se encuentren muy bien en esta mañana, aquí andamos comenzando la mañana, comenzando la semana también. ¿Verdad? Sí. Feliz inicio de semana. ¿Cuál fin de semana? ¿Todo falta? ¿Le quieres otra vez el fin de semana? Si, apenas. Ahí la vamos agarrando. Y el rato hay que cañonarnos ya al cañón. Trabando. A nuestro segundo hogar. Y con mucha felicidad porque pues a eso vinimos aquí a trabajar. Si estuvieros en México allá pues nomás tracen unas 5 horas, un ratito. En lo propio. Pero aquí vinimos a trabajar y hay que pues hacer lo que se tiene que hacer. Vamos a esperar la hora y pega gallo. Y ahí estamos. ¿Cómo no? Miren nomás qué bonito día. Déjenle volteo. El día está tan soleadito. Bien bonito que está. El día soleadito, calientito. Bien ver de que está ya todo. Bien bonito. Vamos a sacar las placas. Todavía falta la placa de la Venn. Por eso ahorita no la uso tanto porque no. Ya se le vencieron las placas. Por eso es que me miran ya en el carro este. En el carro nuevo. En el carro nuevo. Dicen que ya tenemos carro nuevo este carrito ya. Por ahí lo tenía este arrombado y en el garage que no lo saco tanto porque como no cabemos. Sí. Y aquí nomás cabemos unos 2, 3 personas. Y toda la familia pues en la Venn ahí cabemos todos. Y aquí en el carro no. Y el carro pues casi no lo saco. Este carro es que desde el 2013. Desde el 2013. Pero como no lo hemos usado pues está como nuevo. Está intacto el carro. Y casi no se los hemos mostrado por lo mismo de que nunca lo usamos. Siempre está ahí aguardado. Pero ahora que no le ha sacado la placa pues ya. Lo tuvimos que sacar. Este es el que tengo que andar para arriba y para abajo. Y darle uso al carro. Me pare el policía y no me gusta que me pare y que dónde están los. La placa no se la ha sacado y todo eso. Me pedían que como no había encontrado la Tyler. No lo había encontrado y se me ha perdido y pues ya me hicieron que mandara a pedir otro. Ya llegó y pues vamos. Ahora sí ya va a sacar de su placa y ya. Ya para andar bien. Bueno ni antes no me lo pedían así lo acá. No pero aquí son como más estrictos. Te piden de todo. Van a decir si es el dueño o no es el dueño que tal que si no lo tienen. Sí pero lo bueno que ya. Ya vamos a sacarle la placa ya para poder usar nuestra venecita porque no crean que así uno no puede salir juntos porque no cabemos en el carrito. Aquí no cabemos. En el carrito la ranamos tanto. Sí. Ya viene que vencito. Papacito. Papacito. Viene bien relajado. El día de hoy sí se aprevino con sus juguetitos. ¿Qué dijo? Hola. Ay mi papá. ¿Ya querías platicar? Sí hijo. Ay es un perrito. ¿Un perrito? ¿Un gogó? Sí. Se trajo el cubo, el tractorcito y va bien a gusto. Y siempre ya ven que va renegando. Y hoy no. Hoy sí se trajo sus juguetitos. A ver para la próxima sí le voy a hacer que agarre sus juguetes para que no venga bravo enojado. Hoy no se enojó. Hoy no se enojó. Mi papacito. Mi papacito. Ándale muy bueno. Hola papá. Casi que bien que se venga. Sí hoy sí. Hasta él mismo solo se subió y se sentó. Siendo que ay nunca. Nunca se quiere sentar. Pero así debe de ser. Se tienen que imponer los niños andar amarrados. No porque estamos en los Estados Unidos. No. Es por la seguridad del niño. Es por la seguridad del niño y de nosotros. Uno nunca sabe. Imagínense. Un enfrenón, un choque, cualquier cosa. Y el niño suelto. ¿A qué queremos sustos? Porque hay veces la gente dice no pues es que lo amarro. Porque aquí así se usa. Pero no. No es de que se use. Si no ves por la seguridad de los niños y de todos los pasajeros que van en el carro. No les gusta. Pero se imponen. A los niños no les gusta ir amarrados. Pero se tienen que imponer. Y si no los imponemos ya después nunca quieren ir amarrados. Así que aunque lloren. Yo a veces sí llora mucho, mucho llora. No digo a mi esposo. No lo oigas. Haz de cuenta como que ni siquiera lo estás escuchando. Porque si uno le dice. Hijo, ya hijo. Más se vuela. Mejor lo dejamos. Que se desahogue. Y ya después solito se cansa. Y se calla. Pero el día de hoy no. Pues viene bien contento. Viene bien a gusto ahí. Sentadito. ¡Ele a papá! ¡Ele a papacito! Y bueno pues ya aquí vamos. Ahorita más al ratito. Nos vemos. Ya vamos llegando por acá. Aquí es colombiana. ¿Qué es colombiana? Alabama. Desde acá, desde Alabama. Un saludo por allá para toda la gente que nos está viendo por allá. Oaxaca, Mexica. Sí sirve ese restaurante. ¿Se ve medio cenizo? Ahorita está cerrado porque no son los días. Son pueblitos estos. Pueblitos viejos. Un jugo. Sí saldrá bueno. ¿Y si lo has probado? No. Si está amargo a ellas no les va a gustar. Un poquito. Si está amargo no les va a gustar a ellas. Aguas con el niño. ¡Ay mi amor! ¿Qué ha comido él? Papayito. Que ni come lilo, papá. Que ni come lilo papá. Vamos a ver acá con las... Las abritas. ¡Gracias! 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 A ver cuál llevo de estas ¡Qué papá! ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué más chocolates para la energía? Para... para la energía Ahí va que vencito Ya llegamos a la casa hay mucho que hacer no limpie nada necesito dar una buena limpiada pero no no tengo chance de limpiar ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a hacer de comer porque ya son las 11.49 y mi esposo se va a ir a la una y media y tiene que haber comido y lonche así que la limpiada ahora sí va a ser más tarde ya está en la tardecita hasta las 2 yo creo por allá ya cuando él se vaya a trabajar yo me voy a poner a limpiar la sala a limpiar la cocina ahorita lo que me interesa es ponerme a hacer la comida voy a hacer tengo carne de puerco voy a hacer yo creo que unas hamburguesas de barbecue casi no las hago pero tengo ganas como de eso y tengo la carne así que la voy a cocer la carne para hacer las hamburguesas esto es una comida bien rápida porque solamente se cocina la carne se deshebra y se le pone su barbecue y ya está no es nada nada complicado ay papacito donde vas con las naranjas así que vamos a ponernos a cocinar y a ver que vamos a almorzar también a la vez las dos cosas al mismo tiempo pero primero a cocinar la carne para que no se me haga tarde ya se me callaron todas las ollas que papá no quiere naranja o quiere juguito ahí están los juguitos en la parte a quién te irás a aparecer en lo chivo tú ay ya sé a quién mira nomás de ese tamaño ya te quiere subir a ese pequeño árbol ay papacito mira nomás saliste chivito tú ven vente papá ven ya se va papá vamos a comer no quieres huevito que ven no quieres huevito míralo nomás te caes te caes papá vámonos para adentro vente vente papachito vente papachito miren estas plantitas son florean yo pensé que nada más eran unos arbolitos pero ya están bien floreadas esta está bien floreada estas apenas tienen el botón pero así así se miran están bonitas yo hasta las quería quitar y son unas ramitas secas ahí nomás pero no si florean y se ven bonitas este día también ya están por florear vente papá deja hijo no vámonos para adentro ándele ya vamos a almorzar mi esposo ya está almorzando ya aquí tengo el huevito esto es lo que vamos a almorzar huevito con jitomate cebolla y chile verde y pues ya aquí estoy calentando las tortillas y que ven se quiere salir pero no porque ahorita no lo puedo cuidar tiene que estar aquí ya como me desocupa y si lo cuido pero ahorita no puede salir así que aprovechito si ustedes van a comer o almorzar nosotros apenas por aquí ya tengo la la carne de puerco ya cocinando ya se va papá que ven que ven ya se va papá hijo ahí estamos vamos a ver como nos va a ir no le puedes que te va bien cuídate va bye ya ando por aquí por la cocina ya voy a preparar mis hamburguesas en barbecue o de barbecue más bien mis hamburguesas de barbecue a quien le gustan las hamburguesas de barbecue o a quien le gusta porque yo les confieso que a mí hace poquito me gustó a mí no me gustaba el barbecue será porque no probaba diferentes sabores ya ven que que hay barbecue como de miel con miel sabor a miel brown sugar o o este honey barbecue sabor mieloso o sabor original el sabor original a mí me empezó a gustar desde que yo probé el barbecue déjenme le bajo no se me vaya a quemar esta carne desde que yo probé el barbecue que es jicori smoke smoke desde que yo probé este no importa la marca la marca no importa sino el sabor jicori smoke desde que yo probé ese fue cuando a mí me gustó porque yo había probado el original o el yo creo que el que es de miel no me acuerdo si he probado el que es de miel pero el original sí y también un poquito diferente este a mí me encanta no importa la marca sino que sea ese sabor me encanta y sí de verdad que aquí en la casa también les gusta bastante casi no preparo esta comida pero si les gusta el día de hoy nos tocó hacer estas hamburguesas es bien fácil solamente cocinan la carne la deshebran ya después le le ponen el barbecue y ya está listo a preparar sus hamburguesas bien fácil también pueden preparar la carne ya se me ya se me nubló la cámara pueden preparar la carne y pueden cocer papas en su asador o en su horno de la estufa pueden cocer las papas y le pueden agregar crema queso queso de ese amarillo y mantequilla y bastante carne como las compra pues uno en los restaurantes de barbecue también quedan bien sabrosas así que esta es una comida rápida y está bien sabrosa bueno a mí si me gusta no sé si ustedes déjenme saber si a ustedes les gusta el barbecue nunca lo han probado o les encanta por favor compartanme si si les gusta ya tengo aquí la carnita y ahorita le voy a agregar el barbecue está muy cuajado le voy a agregar poquito líquido para que esté más más líquido no quede tan cuajado aquí está la hamburguesa aquí está la hamburguesa así queda y aquí está la hamburguesa que se la voy a llevar a Melanie que está ocupada en la computadora para que coma su hamburguesa miren ay no está bien sabrosa la carne ya la probé está riquísima aunque sí güey están bien ricas riquísimas las recomiendas que las preparan o las de restaurant no están más buenas preparadas en casa llevársela a la Melanie para que coma y no estén ayunados porque cuando van a la escuela les da mucha hambre ¿cómo se dice? ¿cuándo te vayas? ¿cuándo te vayas? ¿cuándo te vayas? ¿cuándo te vayas? ¿eh? thank you de nada están bien buenas eh yo ahorita me voy a esperar un poquito como que no tengo mucha hambre voy a esperar un poquito para que me dé más hambre y hallarla bien buena es que ya almorzamos tarde ustedes miraron ya almorzamos ¿qué hora sería? almorzamos como a las once y media por ahí más o menos les dije no me acuerdo pero sí ya tarde son así que me voy a esperar un poquito para abrir más mi apetito y pues que me caiga bien sabrosa mi hamburguesita pues bueno ahora sí voy a comer no me esperé tanto eh les dije que más tardecito pero de verdad ay se me hacía agua la boca y no me pude aguantar ya me preparé mi hamburguesa solamente me voy a servir un vasito de de este jugo ¿dónde está mi jugo? mi jugo de cranberry es el que estoy tomando ahorita quiero desintoxicar mi cuerpo tanto medicamento y de todo que he tomado para la tos y todo eso y es lo que estoy tomando aparte que me gusta mucho me gusta mucho el sabor y es el que estoy tomando el jugo de cranberry es el que ahorita estoy tomando bueno ya parezco disco rallado agua también bastante agua cuando me da la tos es lo que yo tomo agua y agua hasta que se me va pero ahí vamos ya parece que ya ya va de salida el día de hoy no han dado muy tosienta ayer un poquito pero esperemos que ya así que vamos a comer provechito ustedes van a comer yo ya me voy a sentar y aquí está mi hamburguesita no sé si me voy a comer una o dos la verdad no estoy segura pero ahí está así queda y con mis papitas y mi juguito me voy a traer un vaso no tengo vaso mi juguito de cranberry vamos a servirnos el juguito me falta acomodar trastes tengo muchos muchísimos trastes este está limpio me gusta que se escurran y ya después los oh oh después los acomodo así que provechito más al ratito nos vemos por aquí andamos todavía ya se nos hizo noche ya ni les grabé me acosté un ratito y me quedé bien dormida será que el día de hoy casi no descansé de que los mandé a la escuela ya no me dormí solamente un ratito porque teníamos pendientes que hacer así que me dio mucho sueño y me acosté y me dormí así que ya me perdí por algunas horas bueno ustedes ni se dan cuenta porque aquí parece de que un momento a otro les estoy grabando juntito pero no ya pasaron algunas horas ya hasta me puse la pijama la pijama ya me la puse porque ya es tarde no es tan tarde son las bueno si ya son las 9 yo pensé que eran como las 8 duré un buen rato aquí editando les estoy editando una receta para el canal de cocina y es lo que estoy haciendo ahorita nomás que quería mostrarles que receta es la que estoy editando me he llevado buen ratito aquí porque es una receta de gelatina y esas están un poquito más elaboradas están un poquito más tardadas pero ya terminé gracias a dios que ya terminé de esta receta se las voy a compartir el día miércoles es esta la receta que les voy a compartir es la de gelatina especial para pascua miren aquí está se me es que hay mucha luz porque se ve muy alumbrado dejen mostrarles cómo queda la gelatina miren queda bien bonita esa gelatina así que espérenla en mi canal de cocina queda muy muy bonita y eso es lo que estoy haciendo ahorita y pues ya casi ya casi ya casi nos andamos acostando miren me mire de repente de otro color de que le tenía ahí en la en la computadora como que cambió el color bueno pues ya les mostré eso es lo que estoy haciendo ahorita así que pues aquí me voy a despedir y es un poquito tarde espero hayan pasado un lindo día muchísimas gracias por mirar este vídeo les deseo que pasen una linda noche y nos vemos hasta la próxima saluditos para todos por allí gracias por sus lindos comentarios de verdad me siento tan feliz cuando leo sus comentarios me siento tan feliz cuando leo sus comentarios muchísimas gracias por tanto apoyo nos vemos hasta la próxima bye